Llegó como una verdadera promesa del fútbol inglés, destacando por sus cualidades ofensivas y buscando consolidar su fútbol defendiendo los colores de Manchester United. Actualmente su carrera está en un completo declive y lo peor que pudo haber hecho fue llegar a Old Trafford hace algunas temporadas atrás y te presento, Manchester United destruyó su carrera. ¿Qué rayos le pasó a Jadon Sancho? Jadon Sancho a la edad de 20 años era una verdadera bestia jugando en Bundesliga, un jugador que realmente prometían demasía, no solo como jugador de Borussia Dortmund, sino que también desde mucho antes cuando pertenecía a las arcas de Manchester City en sus divisiones juveniles. En el año 2017 llegó al cuadro alemán, siendo este un fichaje que le dio un gran impulso a su muy joven carrera. Con tal de instalar su nombre entre los jugadores con más proyección en Europa, logrando defender a Dortmund por cuatro campañas y dando un gran salto en su carrera en 2021, cuando Manchester United lo fue a buscar, pagando la alta suma de 85 millones de euros por su traspaso. Para desgracia de Sancho, su fichaje fue opacado por el regreso de Cristiano Ronaldo al cuadro inglés, pasando a un segundo plano, además de que su penal en la final de la Euro del mismo año fue un antes y un después en su trayectoria, siendo apuntado junto a Saka y Rashford como los responsables de la caída inglesa ante Italia en aquella final. Como Red Devil era importante que comenzara de la mejor manera posible, pero la realidad es que Sancho nunca tuvo un buen inicio en Manchester United, y si bien logró tener minutos en sus primeros cotejos, su fútbol cada vez era más intrascendente, sin conseguir la regularidad esperada en Premier League. En su primera campaña como Red Devil registró la suma de 5 goles y 3 asistencias en 38 partidos, números bastante bajos para los que iba sumando en Bundesliga, donde alcanzó a anotar más de 10 anotaciones desde la 18-19 a la 20-21, siendo la 2019-2020 donde mostró sus mejores números con 20 anotaciones y 19 asistencias en 44 cotejos. En su segunda temporada con Ten Hag a su mandato, se esperaba que tuviera mayor protagonismo en el equipo, pero para desgracia del jugador, su carrera ha ido cayendo en un profundo abismo del cual no logra salir, provocando que no tenga mayor relevancia en un club que está más que roto y que destruye a cada jugador que porta el uniformado de Manchester United. En septiembre del presente año, se le consultó al estratega neerlandés del porque Sancho no es convocado a la plantilla estelar, respondiendo lo siguiente ante esta situación. Jadon no estuvo convocado al partido por su desempeño en el entrenamiento, no lo seleccionamos. Tiene que alcanzar un nivel todos los días en Manchester United y así podremos tomar decisiones en primera línea. Por eso para este partido no fue seleccionado. Ante estas declaraciones, el extremo inglés contestó lo siguiente en sus redes sociales, contradiciendo a Ten Hag y pidiendo que no crean nada de lo que digan sobre su persona. Por favor no crean todo lo que lean, no permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mí mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo. Estas declaraciones han provocado que Sancho y Ten Hag mantengan una relación bastante tensa en el camarín redébil. El neerlandés le puso un duro castigo al extremo, marginándolo de la plantilla estelar, teniendo que entrenar en solitario, sin mencionar que no lo dejan usar las instalaciones del club. Mientras el equipo se encuentra entrenando, no podría utilizar el comedor. Hasta se habla de que fue eliminado del grupo de WhatsApp del equipo. Algo tan básico que habla de la toxicidad que se vive en Manchester United, viendo como un histórico equipo está más que roto, con malos resultados y con una tensión constante entre jugadores y entrenador. Varios referentes del equipo le habrían pedido a Sancho que se disculpe con Ten Hag, cosa que no ha sucedido y que no va a suceder en los próximos meses, teniendo a Sancho con un pie fuera del club y rumoreando su partida en el próximo mercado invernal, siendo esta la mejor decisión tanto para el equipo como para Jadon Sancho, quien tuvo una fuerte caída desde su partida del fútbol alemán, desapareciendo del mapa futbolístico y dejando de lado su estatus de promesa, que lo indicaban como una estrella de nivel mundial en sus primeros días como futbolista. Hasta la fecha de edición de este video, Jadon Sancho sigue sancionado y registra un total de 3 partidos y ningún gol ni asistencia en la presente 23-24. Su contrato como Red Devil finaliza en junio de 2026, destacando que su valor de mercado actualmente es de tan solo 36 millones de euros, sabiendo que en 2020 marcaba 130 millones de la divisa europea. Con solo 23 años de edad, tiene tiempo para ir más allá y relanzar su carrera. Realmente le afectó en demasía su cambio a Manchester United, no le hizo nada de bien y ante todo esto, solo puede salir del equipo buscando nuevos aires antes que su tiempo pase y no tenga opciones de volver a ser relevante en Europa. Se habla que clubes como Dortmund, Chelsea, Juventus y hasta Barcelona tendrían al extremo en sus carpetas, teniendo que elegir la mejor opción posible para volver a brillar en los próximos meses. Manchester United no hará mucho para retener al jugador, la relación con el cuadro inglés está más que rota y aunque Ten Hag tampoco hace mucho para tener la razón en resultados, todo indica que se viene una renovación total en Manchester United, desde la directiva hasta la plantilla, algo necesario para que de una vez por todas podamos ver como un glorioso equipo vuelva a resurgir después de años viviendo en la irrelevancia, ahogado en polémicas como la de Jadon Sancho que tampoco tiene una culpa absoluta y que tendrá que comenzar desde cero si desea ser ese jugador que alguna vez llegó a ser cuando defendía las arcas de Borussia Dortmund y con su seleccionado de Inglaterra. En síntesis, Jadon Sancho y Eric Ten Hag ya no se pueden ver, se encuentra marginado de la plantilla estelar y trabajando en un entorno sumamente tóxico para un deportista, ya no hay vuelta atrás, mientras que la única chance que tiene el jugador es partir lo antes posible. El barco de Ten Hag está cayendo pero Manchester United es un fierro caliente que no cualquiera quiere tomar, en el caso del inglés debe aprovechar su juventud, ya perdió por lo menos dos temporadas en Inglaterra y de no salir lo antes posible de dicho equipo, su carrera se irá olvidando cada vez más, quedando como otro futbolista con grandes aspiraciones que se terminó quedando en la nada por cuestiones fuera del fútbol como jugador de Manchester United. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario, si te gusta el contenido del canal apóyame con tu like y suscríbete, acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!